Con una aplastante victoria sobre amigos mazatecos, Panteras del Valle jugó su segundo partido de la segunda vuelta de El Cieva, resultado con el cual se situó en el primer lugar de la tabla. La Casa de los Deportes recibió con aplausos al equipo local que saltaba al terreno de juego estrenando uniforme, mientras los visitantes calentaban previo al encuentro. Al comienzo el partido estaba reñido para ambos equipos, pero en el segundo cuarto, la presencia de los extranjeros de Panteras comenzaron a fructificar y a pesar en la duela. Al medio tiempo, Panteras aventajaba por el doble amigos mazatecos. En el show de medio tiempo, aficionados se dieron tiempo para hacer tiros y ganar playeras. El resto del partido resultó de puro trámite para el equipo local, pues los visitantes fueron inferiores, además del cansancio los mermaba. El marcador final quedó de 107 para Panteras, por 68 para amigos mazatecos. Los felinos viajarán el próximo sábado para encarar a Piratas de Santa Cruz, con imágenes de Osvaldo Mijangos, para MDM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!